muy buenas amigos cómo andan bienvenidos a un vídeo más espero que anden todos muy bien hoy les traigo un vídeo de cómo pagar nuestra facturación a través de mercado pago si no tenés ganas de ir a un rapi pago o pago fácil o no querés hacer una cola larga y no querés esperar lo vas a hacer con mercado pago de manera fácil y sencilla desde tu casa así lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta acá en mercado pago si no tenés una cuenta te voy a dejar el link para que te lleve directamente a descargar la aplicación y te hagas una cuenta cómo lo vas a hacer muy fácil te pide un correo electrónico contraseña y te va a pedir los datos del documento de identidad si esos pasos son muy importantes es muy fácil no es nada difícil si una vez que tenés la cuenta te venís acá a mercado pago y te vas a la opción cuentas y servicios seleccionamos aquí y nos aparece las siguientes opciones buscar empresa escanear una cuenta si buscar empresa nos va a aparecer todas las empresas más conocidas y algunas que estén aquí el mercado pago escanearon una cuenta es escanear el código de barra que tenemos en la facturación de la boleta de la boleta que vamos a pagar así le voy a mostrar las dos opciones vamos con la primera en la primera nos aparece las empresas más conocidas ejemplo claro personal cable visión y muchas empresas más si le damos ver todos nos aparecen todas estas si no está la que vos querés pagar podés escanear el código de barra y listo no es muy difícil pero si tenés un ejemplo a ver directv en este caso nos pide el número de cliente de directv yo puse el mío porque voy a hacer un pago real si para que ustedes vean puse el número de cliente le damos continuar una vez que le dimos continuar nos aparece el monto total a pagar entonces le tenemos que dar solamente continuar un paso más y ahora nos dice con qué queremos pagar si queremos pagar con dinero de mercado pago o con alguna tarjeta de débito que nosotros agregamos acá en mercado pago bien vamos a pagar con dinero disponible de mercado pago si al principio le damos pagar y listo y listo acá nos dio el comprobante de pago que hemos pagado de la facturación por si necesitamos el comprobante por cualquier cosa lo tenemos acá donde dice compro ver comprobante también lo podemos compartir y acá tenemos el comprobante que nos generó por pagar la facturación esto lo podemos utilizar por cualquier cosa bien bueno ya le mostré cómo pagar una facturación con buscar una empresa ahora escanear una cuenta o sea el código de barra si en este caso tenés tu facturación lo vamos a hacer de esta manera seleccionamos acá escanear cuenta y de esta manera se nos abre la cámara y ahí buscamos ven ahí se ve medio borroso pero ustedes le dan escanear y listo ahí lo está buscando bien en este caso buscó con el código de barra y que nos dice ya habías pagado este servicio o sea que nos dice que ya pagamos este servicio de facturación escaneando el código de barra así que esa es la segunda opción para pagar un servicio desde tu casa así que amigos hasta acá les dejo el vídeo para que no se haga tan largo de cómo pagar una facturación con mercado pago desde tu casa amigos no se olviden de suscribirse a mi canal activa la campanita porque vamos a estar subiendo más contenido los vemos en el próximo vídeo saludos